Mientras imaginas como queres que sea tu personaje, que armas tiene o que magia va a usar, te pasas una hoja vacía de 3.5 Y ahí es cuando llamas a tu amigo el abogado para no vender tu compu en el proceso de crear a Komor, el sanguinario O podes ver este video, tranquilo, nosotros te ayudamos Hoy vamos a crear a Komor, el sanguinario, para D&D 3.5 Una vez que sabemos algo de la vida de Komor, lo que queda es representarlo en las hojas del personaje Y para empezar tenemos que hacer las características Estas son 6, fuerza, destreza, constitución, sabiduría, inteligencia y cariño Para poder poner números en ellas necesitamos tirar 4 dados de 6 caras Y restar el menor, o sea que si sacas un 6, un 5, un 3 y un 1, sumas 6 más 5 más 3, te da 14 Y el 1 no lo contas Si te sale mal, llorar el demo un poco Nadie quiere empezar con un 7, no sean así, no lo hagan Ahora que ya tenemos las tiradas, ¿cómo las repartimos? Bueno, imaginamos a Komor el sanguinario como alguien fuerte Así que el número más grande va a ir a fuerza También lo imaginamos como alguien resistente El número que le sigue entonces tiene que ser constitución El resto de las tiradas las repartimos más o menos así Algo importante, anoten los modificadores de las características del cuadradito al lado Como les estoy haciendo eso Tenéis en cuenta que las características van a modificar toda la hoja Así que suerte con esos dados Ahora, ¿a qué raza pertenece Komor? Su título, el sanguinario, queda bien con cualquier base Pero semi-orco es perfecto para los canes que tenemos para él Una vez que elegimos la raza, vamos al manual y anotamos todos los beneficios que nos traen Esto puede ser modificación de características O incluso habilidades especiales Como puede ser ahora, el sanguinario de la oscuridad También, otra habilidad como Sangre de Orco Para tener ese trasfondo trágico en que ninguna de las dos razas lo acepta Y es creado por lobos Entonces el policía Y tiene a Will Smith de acompañarme Copy that, copy that, reading the reset button We'll lean forward together Friends, together We will not be listening to no orcish music Continuamos con la clase Bárbaro es ideal Pocas cosas son tan un y mugre como semi-orco y bárbaro Una vez que elegimos bárbaro, hay que anotar todas las cosas que nos dan Y estas son El cambiamiento Komor es caótico bueno Porque no se entiende bien que quiere decir caótico neutral Y un tipo bueno cae mejor en la parte Dados de golpe Los bárbaros usan el de doce O sea, que no solo empiezan con doce Más el bonificador de construcción en vida Sino que usan el de doce Que no sirve para casi nada más Las habilidades de clase A medida que las vayas leyendo del manual Anotales y marcales el cuadradito en la lista de la hoja personal Ataque base Tiras de salvación Habilidades especiales Excelentes habilidades especiales De bárbaro como analfabetismo El trasfondo de los lobos Cierra cada vez mejor Puntos de habilidades Espero que te gusten las matemáticas Porque lo que sigue ahora Es calcular las habilidades de Komor Komor tiene catorce inteligencia Por la suerte de los lobos Así que vas a tener que hacer la cuenta Como ven, Comor es un tipo de videos, los logos le enseñan a hacer de todo, pero para saber que le enseñaron y que tan bien se le enseñaron hay que repartir los puntos. Los puntos funcionan como si fueran monedas y se gastan de la siguiente manera. Las habilidades que marcaste arriba te cuestan 1 de esas monedas, y las habilidades que no marcaste te cuestan 2 de esas monedas. Entonces, si quieres comprar habilidades de clase, gastando 1 moneda va a poder comprar 1 punto. Si quieres comprar habilidades que no son de clase, va a tener que gastar 2 monedas para tener 1 punto. Y no termina acá, hay un máximo de monedas a gastar por nivel, y ese máximo es nivel más 3. Como haré nivel 1, así que el máximo de monedas que puede gastar es 4. Si gasta 4 monedas en la vida de clase, va a tener 4 puntos. Si gastar 4 monedas en la vida de clase, va a tener 2 puntos. Una última aclaración. Tenés la posibilidad de guardar de todas esas monedas y gastarlas después cuando subas de nivel. El toque final es elegir la dot. Las dotes son talentos que el personaje adquirió con la experiencia más allá de lo que le da la clase. Esa es la posibilidad de hacer chistes de lobos acá, así que nadie pone el auxilio en el cielo. Con Komor vamos a ignorar todas las dotes mágicas y sobre todo las que tienen requisitos complicados. A Komor lo imaginamos como alguien simple, así que vamos a darle algo que él puede usar. Su altura con gran hacha. Lo único que queda ahora es fijarse cuánta plata tiene Komor y cómo la va a gastar en sus objetos inicianes. Y terminar de escribir la historia trágica donde es entrenado por lobos. Sobre todo con el montaje de lobos enseñándole a andar a caballo. Ahora que ya saben crear su personaje en D&D 3.5, cuéntenos cuál fue su primer personaje. Y si todavía no pudieron jugar, ¿con qué personaje les gustaría empezar? Déjenos su respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Escribirse tráfico tras fondo. ¿Tráfico? ¿Tráfico de órganos? ¿Tráfico de órganos? Yo estaba pensando en el empotrellamiento. Me gusta por dónde va tu... ¿Dónde va tu...? ¿Dónde pensamiento? ¡Tráfico de órganos! Sí, ninguna. En mi defensa es como en el sanitario. Yo pensé en un semáforo. Ella pensó en gente sangrando, viste, inconsciente en bañeras con hielo. Y todo en mercados. Con una notita colgada que dice perdón pero me llevé tu riñón. Besis. ¿Cómo es el traficante? Muy bien. Viva cómo. Era traficante de órganos. Ey, sabías que bien. ¿Los traficantes le enseñaron? No, los lobos. Los lobos. Si alguien le enseñó que fueron los lobos. Para una raza no es suficientemente verde, para la otra es demasiado verde. Lo vacío. Tan trágico. Y a los lobos. A los lobos no le importa el color. Es que ven un negro negro. Está huyendo al cielo. Si. Está muy orgulloso. Estás orgulloso de ese chiste.